Gentiles visitantes, reciban un cordial saludo de parte de Ruleta777. Venimos con la mejor orientación, las jugadas premium, y exclusivas para el loto activo, y la información de las diferentes ruletas de animalitos solicitadas por nuestros usuarios. Te recomendamos que si te gusta nuestra orientación te suscribas a nuestro canal, igualmente pulses el botón de la campanita para que actives las notificaciones, y así serás uno de los primeros en ver nuestra información. En la descripción del video, te dejamos el link de invitación, para que tengas el privilegio, de poseer la membresía exclusiva y así podrás ver la orientación premium de nuestro servidor. Comencemos con el pronóstico para el día 12 de noviembre del 2022. Los animales fijos son, el pavo. Este animalito, junto al mega bombazo, gusta para conseguir el día de hoy. Vamos a ligarlo con mucha fuerza. Otro animal que gusta fijo es el ratón. Vamos a disparar con fuerza con este segundo animalito. Aseguremos las jugadas del día con este par de fijos. Los animales explosivos son, el zorro. Este animalito está de turno para cristalizar en las diferentes ruletas. No descuiden esta jugada que gusta mucho para el día de hoy. Otro animal explosivo es el tigre. Con estos dos animalitos explosivos trataremos de asegurar nuestra jugada. No olviden verificar si coinciden con los especiales del día. Los animales más calientes son, la jirafa. Animalito que está a punto de cristalizar, mucho ojo que gusta mucho para conseguir. Otro animalito caliente, el oso. Ruleta 777, siempre tratando de orientarlos con la información más acertada. El animalito que puede sorprender. Se trata de el perico. Este animalito defenderá nuestra sorpresa del día. Saludos a nuestros apreciados seguidores. Ariane Vipereda. Diana Correa. Marisela Wanda. Víctor Moreno. Gracias por el apoyo brindado. Agradecidos contigo por seguirnos día a día. No queda más que desearte muchos éxitos en todas tus jugadas. Hasta la próxima oportunidad. La oportunidad. Gracias. Gracias por ver el video.